bienvenidos a un nuevo vídeo acá en tu canal el youtuber salvadoreño te saluda jason galvez y ahora nos desplazamos hacia 78 kilómetros al norte de san salvador se trata de la represa el cerrón grande así que saludos a toda la comunidad que pertenece a este sector del salvador donde hay muchas cosas que podemos compartir en esta oportunidad gracias a un amigo suscriptor que nos compartió donde él vive o vive su mamá y donde es originario el gracias a él pudimos tener un poco más de cerca como es uno de los principales productores de energía acá en el salvador así que estamos acá compartiéndoles estas impresionantes imágenes de la represa el cerrón grande esto es bajo la administración de la comisión hidroeléctrica del río lempa sel que es una autónoma que se encarga de producir y distribuir energía eléctrica para muchos puntos importantes de el salvador allá por los años 70 fue construido este lugar precisamente la primera unidad en operación entró en el año de 1976 y la otra unidad la otra turbina entró para el mes de febrero de 1977 y cada una de estas enormes turbinas producen 67 puntos megavatios de electricidad este esta represa amigos está sobre el río lempa en el botónico departamento de chalatenango cantón san sebastián jurisdicción de jutiapa así que ahí está más o menos la ubicación de a dónde está esta represa bueno que más podemos mencionar de este lugar bueno uno de los detalles que también podemos mencionar es que esta represa tiene un una área cubierta por el embalse provocado de 135 kilómetros cuadrados así que ahí estamos dando cierta información que es de mucho interés para muchos salvadoreños el río que es el cauce del río lempa que es el principal río que atraviesa todo el salvador y el que más caudal de agua tiene y es por eso que este río amigos hay varias represas que están ubicadas en este río para aprovechar la gran cantidad de agua y así producir energía eléctrica para uso comercial y residencial así que saludos a todos los amigos que van a ver estas imágenes con el dron de las imágenes con el dron de el youtubero salvadoreño gracias por invitarnos a conocer diferentes lugares diferentes rincones mágicos de nuestro querido el salvador también cabe destacar amigos que en esta parte del cerrón grande parte de la comunidad aprovechan las aguas del río lempa para desarrollar lo que es la actividad de la pesca artesanal aparte de eso estas aguas también son utilizadas para diferentes regadillos de diferentes lugares para ocupar en los cultivos así que poco a poco vamos a irnos desplazando para que ustedes puedan ver la parte del caudal del río lempa y que tenemos a la derecha de su pantalla lo que es la población más cercana a la represa cuyo nombre es cerrón grande con la construcción de esta represa amigos hubo ciertos intereses verdad tanto estatales como de la población civil donde más que todo el gobierno salió ganando ya que se despojaron de sus tierras a muchas muchas familias verdad que al final tenemos lo que es varias comunidades inundadas cabe destacar amigos que gracias a la construcción de esta represa hubieron caseríos inundados que hasta la fecha permanecen intactas algunas paredes que todavía se conservan de esa manera y que en algunas instituciones no gubernamentales están tratando de hacer lo que le llaman el museo bajo de agua eso es algo que muchos han querido aprovechar para rescatar la memoria histórica aquí estamos viendo parte de lo que es el cantoncito del cerrón grande de parte del casco urbano para que ustedes tengan una idea y todos aquellos amigos que son originarios de esta zona pues pues ahí les va a encantar ver estas imágenes de estas imágenes de el dron de el youtubero salvadoreño así que si usted quiere un día invitarnos a grabar algún lugar de El Salvador pues nos puede contactar al más 503 701 16 82 20 así que ahí están las imágenes amigos con el río lempa y la comunidad de El Cerrón Grande así que gracias una vez más por compartir con toda la comunidad estos lugares muy 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 bonitos así que más adelante primeramente Dios cuando ya todo todo esto pase usted puede venir a darse una vueltecita a estos lugares y conocer un poquito más de las megas estructuras que tienen o mega infraestructuras que tiene nuestro querido país El Salvador así que esta gente que vive en esta zona depende de la pesca y de la agricultura son de los municipios amigos que están allá en un rinconcito pero que gozan de las aguas del río lempa también cabe destacar que producto de estos embalses se da también lo que es el lago de Xuchitlán el lago artificial que hay una gran actividad turística que en estos momentos no se puede dar debido a la pandemia que todos ya sabemos pero mientras tanto ustedes pueden disfrutar con nosotros estas imágenes del río lempa que se los traemos hacia su pantalla o que lo puede ver en su dispositivo móvil si tú no estás suscrito al canal no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y por supuesto compartir en todas tus redes sociales soy Jason Galvez acá pilotando el dron de el youtubero saldoreño desde Aguachapán hasta la unión el youtubero te llega con estas imágenes para que las puedas disfrutar así que estamos en la época de invierno por eso el río tiene esa forma de color agua más turbia de lo normal pero si estamos acá dándole una idea para que ustedes tengan una idea como está decrecido lo que es la población o la comunidad de el cerrón grande comentarios sugerencias pues las vamos a esperar a través de este vídeo que agradecemos enormemente sus muestras de apoyo y que nos están prefiriendo gracias a estos imágenes que les compartimos al diario en el canal bueno con esas imágenes me voy despidiendo y nos vemos en un próximo vídeo reportaje siempre por tu canal el youtubero salvadoreño y 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